Recuerda que puedes apoyar este canal y llevarte un buen accesorio comprando uno de estos mousepad. Hay tres diferentes y además te puede tocar un especial como regalo. El mouse gamer más vendido del mundo se ha renovado. Recuerdo que en los videos de antaño, cuando probaba la versión likespeed, donde ya era inalámbrico, responsivo y además algo más ligero, dije que era un mouse casi perfecto. Pero ahora el mouse ha cambiado drásticamente y Logitech ya no me responde a los correos desde hace años. Gracias a eso me liberé de mi fanboyismo. Aún así encuentro gracia en muchos productos de la L o de la G. Pero para este video me tendré que mantener un poco escéptico. Cuando hay un producto tan bueno que es casi perfecto, la historia nos ha enseñado que lo más prudente puede ser dejarlo lo más fiel a eso. Porque si buscando mejorarlo te excedes un poco, puedes terminar distorsionando lo que la gente ama, arruinándolo. Tengo varios ejemplos en diferentes materias. BMW, marca alemana de autos deportivos premium. Fue muy alabada en los tiempos de antaño por entusiastas que busquaban placer y diversión al conducir. Hay una opinión popular que comparto. Una de sus épocas doradas fue alrededor del 2010, cuando sus autos insignia tenían motores brutales. El M5 un inverosimil V10, que sonaba increíble. Y el M3, por primera vez un potente V8. Las siguientes generaciones han sido en teoría mejores. Más grandes, más tecnológicas, más potentes. Pero cambiaron muchas cosas y eso ha generado un creciente desprecio por la marca. El último ejemplo que es más cortito y es más probable que conozcas, la Wii fue la consola de sobremesa más vendida de su generación. Más de 100 millones de unidades despachadas. Sin duda era un aparato divertido y en su momento innovador. La innovación de esto, entre comillas, fue la Wii U. Nunca probé una, pero tampoco me dieron suficientes ganas la verdad. Ahora, brevemente aclararé que no quiero generalizar. Existen casos alternativos donde mejoraron lo inmejorable. Se me ocurre el de mi cambio estético. Dejando mis chistes de mierda del lado, ¿cuál es el caso de este nuevo G502X? Veamos. Antes, déjame decirte que si quieres comprar periféricos gamer, exóticos y baratos, consideres BZ Future. Siempre reviso periféricos de esta tienda. Además de que tendrán promociones hasta el 10 de marzo de 2023. Por ejemplo, puedes obtener el mítico mouse Dareu A950, que originalmente cuesta 61 dólares, pero tendrás el 15% de descuento usando mi código YPLW. Así te saldrá solo por 52 dólares. Elige el envío de tu preferencia, paga con Paypal, que es muy seguro, rellena tu dirección de envío y eso es todo. Te dejo los links en la descripción. Gracias BZ Future por existir. Tengo las dos versiones más importantes aquí conmigo en color ario. Las conseguí en mi tienda mexicana de confianza, Didi Tech. La única versión que no tenían era la de lucecitas, pero no hace falta porque esta es lo mismo, pero sin lucecitas y siendo un gramo más ligera. La caja. No cambió mucho, es una caja bonita, gris. Primero abriré el G502X normal, que es el más barato, el más serio y seguro el que más venderá. Los más incultos creerán que este es un cuchillo que me rapeé de la cocina, pero es un auténtico cuchillo de los unboxings. Apenas abrir la caja ya hay regalitos adicionales. Es un accesorio magnético. Enseguida veremos dónde va. Dentro también está la calcomanía del Logitech G. En la caja está el instructivo, muy acertado porque así no gastan en papel en algo tan innecesario. Es un producto USB, por Dios. Y si tienes suerte, también vendrá el mouse. Nunca me había topado con esto, es nuevo. Envoltura de papel para el mouse. Lo veo útil para aquellos usos recreativos que pueden terminar en una grave adicción. Esos de Logitech son unos loquillos. Este es el nuevo Logitech G502X, o X, en su versión ligera y alámbrica. Su cable tiene cordones de papel, ok, entonces no intentaban incentivar a la gente a hacer cosas autodestructivas. Solo intentan cuidar el ambiente, bueno. Ahora la versión Lightspeed. A lo inalámbrico, Logitech le llama Lightspeed para que suene mamalón. No confundir con Lightsing, su forma mamalona de decirle a las lucecitas. El unboxing es más premium. No incluye papelitos con usos alternativos recreativos, pero sí los accesorios necesarios para conectarlo inalámbricamente. También un instructivo, esta vez en papel, porque aquí sí que es más útil. Ambos son casi el mismo mouse, así que revisaré los dos en conjunto para lo básico y las diferencias serán bien recalcadas. Con la versión alámbrica fue raro sostener un G502 tan ligero, pero me emociona. Quizá los materiales cambiaron ligeramente, pero es la misma fórmula. Plástico duro en el cuerpo y goma texturizada en las zonas de agarre y el scroll. Me doy cuenta que el scroll también cambió, es más duro. Y en cada renovación se ha ido disminuyendo el tambaleo. Ese tambaleo era algo de lo que yo me quejaba en las primeras generaciones, aunque aún tiene el mítico botón para desbloquearlo. Ya no lo llamaré modo Fidget Spinner, eso ya pasó de moda. Ahora lo llamaré modo Gorilla. Aún se puede pulsar hacia los lados, eso me gusta mucho. Creo que todos los mouse deberían hacer eso. El resto de botones también cambiaron. No sé si lo diré correctamente, pero el botón lateral superior inferior es más largo y pronunciado. Para esto removieron los tres LEDs. Noté que así es más fácil y natural pulsarlo con la parte media baja del dedo índice. En el anterior, a huevo, había que flexionar para sentirse seguro pulsándolo. Los laterales también cambiaron un poco, pero el que más cambió fue el del fondo, el de precisión. En las versiones anteriores del G502 nunca lo usaba porque había que estirar de más el pulgar. Y mis pulgares no son cortos. Con el pasar de los años me he percatado que son más grandes que la media. Esto cambió ya que ahora ese mismo botón está alargado. Pero si igual no lo quieres usar, como vimos en el unboxing hay una piecita magnética que esconde y anula ese botón. La última mejora más visible está por abajo. Los glides también cambiaron. Ahora son de teflón de grado virgen, la única característica que compartiera con sus dueños. Solo que al mouse sí le sirven para ser hiperdeslizante. Además ya no tiene aquel espacio para las pesas que nadie nunca usó. Y es que es un mouse que siguió la tendencia de la ligereza. Con 89 gramos de peso en la versión alámbrica y 112 gramos en la versión inalámbrica según la ficha técnica. Con eso ninguno es un mouse ultra ligero. Pero es que el anterior G502 alámbrico por ejemplo pesaba 121 gramos. Y el inalámbrico extrañamente era más ligero pesando 114 gramos. En retrospectiva así, son más ligeros sin perder amenidades más que las lucecitas. Porque el sensor también es el mismo que lleva usando Logitech el último siglo, el Hero. En este caso, exprimido hasta los 25600 CPI, tolerancia de 40 G de aceleración y 400 pulgadas por segundo de velocidad, es altísimo. Es un sensor tope de gama tanto en funcionamiento como en eficiencia energética. Por eso lo usan los dos. Por eso no me parece nada raro que lo sigan usando todos sus mouse menos el G203. Ya vimos que dejó de tener el Mercury hace tiempo y le metieron uno más chafita. Aún pudieron haber copiado a Razer por ejemplo, algo como su rico cable mallado, suave y ligero. Pero lo otro que sí que le copiaron fue una buena idea. Clics optomecánicos que llaman Lightforce, fuerza de la luz. Hablamos que utilizar óptica en la actuación de los switches reduce la latencia a niveles imperceptibles, pues usan la velocidad de la luz. Además de que al quitar roces mecánicos de la ecuación, también aumenta su durabilidad. No dice cuánto, solo hay que creerles. Con que no sean como los clics que portaban los G203 y G403 Prodigy, todo bien. Los únicos clics que me ha acabado en mi vida han sido de estos mouse. Aunque sean ópticos, la sensación sigue siendo muy mecánica y de hecho más de lo normal, porque se escucha muy metálico al pulsar, con algo de reverberación. Bueno, eso puede dar un poco de seguridad, pero es un poco raro. Ahora, en cuanto a la latencia, veamos. Para empezar, así es como reacciona el G502 alámbrico. Como ven, en cuanto hago una acción, hay una reacción en pantalla. Hay uno o dos fotogramas de retardo, lo normal. Se lo debemos al monitor, que es de 240 Hz, y a la cámara que está grabando a 120 FPS. Si tuviera un monitor de 1000 Hz y una cámara que grabara a 1000 FPS, quizá podría ser una prueba más precisa, pero por ahora así está bien. Ahora, el inalámbrico, pero conectado con su cable, reaccionó exactamente igual. Con cable no hay latencia. Ahora, usando la tecnología Lightspeed, que promete latencia mínima, y para asegurarlo, te incluye una extensión USB para poner el receptor Wi-Fi cerca del mouse, reaccionó exactamente igual. Esperaba que tardara algunos fotogramas en reaccionar, pero al menos a 120 FPS no se aprecia la diferencia. Ahora, si alejáramos el receptor y lo pusiera directamente en los USBs de la computadora, quizá aquí sí llega a ver un par de fotogramas extras de demora. Sin embargo, en el uso cotidiano, en mi caso, sí llega a dar bastantes interferencias, por tanto aparatejo y red inalámbrica. Por eso, mejor insisto en usar esto correctamente. Bueno, cuando comienzas a usarlos, es de esas veces que con la emoción e ilusión de estar estrenando un nuevo mouse, y además con la seguridad de que está mejorando tus stats de algún lado, pues te va bien en las partidas. Aunque admito que es un tema parcialmente psicológico. Una cosita rara que me percaté jugando, es que si pulsas los clics sin reposar la mano en el mouse, se va de trompa fácilmente. Y es que miren la forma picuda y levantada que tiene. Con el anterior no pasaba tan fácil, me imagino que sucede más por el peso. No representó ningún gran problema en la práctica, pero no es algo ideal. Aún no sé si existan más problemas con estos mouse, no encontré alguno común que no se haya solucionado con actualizaciones o garantía. El único problema que llegué a tener con mis anteriores G502 era un problema mecánico y era del scroll. Indiferentemente del modo del scroll, si lo movía con fuerza, a veces yo deslizaba hacia abajo por ejemplo y la cosa subía. Era un poco molesto, pero no me he pasado con este. Definitivamente este mouse mejoró. Aplausos. Basta de aplausos. Porque el más barato cuesta $1,800 pesos o $60 dólares en Amazon. Se pasaron un poco de chorizo. Con eso te compras un G502 Hero más un Razer Mini Ultra Ligero y así tienes lo mismo de los dos mundos, pero por separado. O también te compras mi mouse GG One Shot y todos los mousepads que tengo y hasta te sobra. Un mouse casi perfecto no podría ser barato. Aunque bueno, si lo quieres comprar y quieres ahorrar un poco, en DD Tech puedes conseguirlo más barato. Solo recuerda que tu computadora cumpla con los exigentes requisitos mínimos que pide este mouse. Un puerto USB.